Voy a tratar de hacer unas tomas aquí de mi Rotary Axis, que sirve para hacer torneados. Déjenme mostrarles que es lo que esa cosa puede hacer. Estas letras que se ven aquí, las hice en el Rotary Axis, este es el modo de CNC Router, so we're gonna exit this, Feature save, yes, and I'm gonna turn this on, we're gonna open another profile, here, Rotary Axis, ok, and that's my profile, then I'm gonna reset it, and uh, just turn on the controller, and uh, like this, there you go, that's about these dots, let's, let's. Les quería enseñar, mostrar como ah, puede integrar este, ah, el torno en la maquina CNC. en sí, para poder cortar piezas redondas o hacer letras en una pieza redonda o hacer cualquier figura que se requiera, como se llama, que se requiera o que sea complicada sin tener que tener mucha habilidad para manejar un torno de forma manual. Entonces había comprado este torno en Hardware Freight Tools hace varios años y quería integrarlo en la máquina y finalmente, ahora que hice la máquina más grande, pues ya puedo poner el torno este aquí. El cabezal original que tenía la máquina, el motor con las poleas variables y la velocidad variable y todo eso lo deseché. Para poner un stepper motor que es, esta máquina tiene un stepper motor para este lado y otro para aquel lado que mueven todo el gantry en el eje Y en este sentido, pero cuando se usa el torno acomodo este gantry aquí en línea con eso. Déjenme mostrarles cómo se hace eso. Primero tengo que salirme del profile de torno y abrir, quitar aquí el switch que tengo para eliminar uno de los motores y usar, en vez de este motor usar este. Pero como tengo que mover el gantry, entonces tengo que prenderlo y para eso tengo que abrir el CNC router profile y prender el controller. Para que se activen los stepper motors, puedo mover el gantry. Para que se activen los stepper motors, puedo mover el gantry. Tengo que centrarlo, ponerlo en el centro aquí. Digamos que ese es el cero. Digamos que quiero el cero. De la máquina aquí Entonces ahí vamos a Cero, cero, cero Y lo vamos a dejar Ahora vamos a apagar El El controlador Y vamos a Salirnos de aquí Ahora vamos a prender este Motor O switchar un motor por el otro Y vamos a abrir otra vez El profile En Rotary Access Ahora como ya hice esto Y apagé el switch aquí O prendí el otro switch Entonces este gantry En este profile no se mueve En el eje Y Nada más se mueve en el eje X En el eje Z Y en el eje que Se llama Rotary Access Que da vuelta Entonces ahí vamos a prender El controlador Y ser Vamos a Zero Aquí Este lo puse como el Y Lo vamos a Zero El eje A Que es este Y aquí podemos mostrar Que el eje Rotario Ahí funciona El eje De la Z Funciona El eje de la X Funciona Pero el eje de la Y Es el eje rotario O rotatorio Entonces Entonces una vez que Ahí se pone Cero Y una vez que uno Le pone el material Se prende Y lo corta Aquí Aquí Vamos a Apagado Esto El controlador Ahora si ya está apagado El controlador Puedo poner eso Vamos a Vamos a Cc router Ya está apagado Reset Y vamos a Prender Y a moverlo A través de regreso Para su lugar Eso era Está mal El profile Ahí Entonces Para eso Es el Emerge Insistado Ok Vamos a Reset Y Realmente Lo que hay que hacer es No está en cero Ahí está en cero Ahora si Lo muevo Para cualquier lado Ahora si Para hacer esto Y se va a cero Ok Bueno pues Este es el El cabezal Aquí donde puse El Stepper Motor De El Stepper Motor Con una Timing belt Y un Sprocket Y utilice Algunas de las partes Que tenía El cabezal Originalmente Como Este resorte Este lo agarre De aquí mismo Y estas son unos Pedazos de Metal Que corte aquí Para poder Que tenga Tensión La banda Aquí Este Estas Sprockets Los agarre De otro Mecanismo Que Tenía por Allí Y que le quité Las colegas Y se las adapté Aquí A la A la Shaft Este Después Voy a hacer Un video Donde Explico Cómo Se Cómo Se le hace Para programar En En El Profile De Rotary Axis Cómo Se le hace Para programar Y cómo Se calcula El Este El Gear Ratio Del Pequeño Sprocket Y el Big Sprocket Y cómo Saco Los Steps Per Degree Que se Necesita Para que Esta Polea O este Sprocket De Una Revolución Que Corresponda A Los A Los Step Pulses Que El Motor Tiene Este Voy a Ordenar También Una Cómo Se Llama Un Un Shock De Torno De Cuatro Jaws Ya Había Ordenado Uno Pero No Me Gusto Voy A Ordenar Otro Que Se Ajuste Con Un Sol O sea Que Se Ajustable Las Cuatro Jaws Al Mismo Tiempo Bueno Pues Esta Es De La C&C Con El Cabezal Y El Torno Este De Harbor Freight Tools Para Poder Hacer Diseños En La Computadora Y Pasarlos Directamente Aquí A La C&C Y Que Haga Letras Como Estas O Que Haga Figuras En Una Pieza Sin Tener Que Tener La Habilidad De Manualmente Cortar La Pieza Y Y Hacer Que Quede Una Pieza Igual Que La Otra Es Un Poco Difícil Así Se Hacen Cantidad De Piezas Y Van A Ser Todo Tiempo Iguales Bueno Pues Hasta Aquí Llega El Video Del Rotary Access Si Les Gusta Pues Denle Like Y Si No Les Gusta Pues También Y Si Se Quieren Suscribir A Mi Canal Pues Muchísimas Gracias Por Hacerlo Y Nos Veamos La Próxima En El Próximo Video Gracias